¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Forza Horizon 5. El día de hoy vamos a intentar romper un récord de velocidad porque estamos con este auto que es una monstruosidad. Se trata del Cuenisec Gesco o Gesco o Gesco como le quieran decir. Este auto es el más rápido del mundo. Bueno, la verdad no lo sé, pero sí es de los más rápidos del mundo y de la historia. Es una monstruosidad de vehículo. Lo compré el otro día en un directo, me lo pidieron los suscriptores y aquí lo traigo muchachos en video para que lo puedan disfrutar en alta calidad. Vean por dentro, es así, este auto es una locura. Vamos a cambiar a esta cámara y luego a esta y luego a esta y vean nada más. Está amaneciendo en el mapa muchachos, así que hay que disfrutar este vehículo, pero el objetivo del video de hoy es intentar romper un récord de velocidad. ¿Y cuál es mi récord de velocidad con este auto? Es 455 kilómetros por hora. Vamos a intentar llegar a más que eso. No sé si el auto puede dar más de esa velocidad, pero yo es el récord que tengo con este coche. Así que vamos a darle y vamos a intentar romper nuestra propia marca de velocidad. A ver si me dejan los autos porque hay bastantes en la autopista y no sé si me van a poder dejar acelerar a todo lo que da este coche. Y bueno, vamos a 420 kilómetros. Hay que intentar llegar a los 455 y de ahí intentar romper nuestro propio récord. Vamos tan rápido que los autos de que están enfrente, pues prácticamente pasan como si fueran unas simples moscas. Hasta luego, mosca. 454 muchachos. 55, 56. Vamos, 57. Vi un 57. 56, vamos. ¡Vamos! 56. No, ya no da más. Creo que el propio auto ya no da más que eso. A ver, ahora vamos a dar la vuelta de regreso para intentar comprobar si es que el coche ya no da más que eso. Pero es que creo que ya es su límite. Es su límite realmente, eh. Ya no vamos a poder conseguir algo más, pero bueno, no importa. También vamos a ir a mostrar algunos tuneos que le vamos a... bueno, algunas modificaciones que le podríamos hacer. Pero vean, me está el juego regalando bastantes puntos por acelerar a todo lo que da el coche. ¡Uy! Casi me choco. Pero quiero ir así. ¿Vamos? ¡Uf! No, espera, 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 espera. Frenamos, 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 frenamos. Y hay que dar la vuelta. A ver, esta vuelta está prohibida aquí. Se preguntan por qué tienes la mano así como con un robot. Pero es que esa mano me la puse el otro día en un directo. ¡Eh! ¡No! ¿Cómo te atreves, rata, a atacarme por la esp... Bueno, me pegó de frente como los hombres. Realmente no. ¡Vámonos! Vamos de regreso ahora. Bueno, hay que intentar superar a esa marca. Pero como les digo, no sé si es posible. Tal vez el auto ya no da más. Entonces quizá le deberíamos hacer alguna modificación. Pero creo que ya no hay muchas modificaciones para este coche, ¿eh? Creo que ya no se le puede hacer demasiado. Pero si alguien sabe, pues pónganlo ahí en los comentarios. De todas formas, vamos a intentar romper el récord de los 457 kilómetros por hora. ¡Vamos! ¡450 llevo, muchachos! ¡453! Hay que intentar romper la marca. ¡Vamos! ¡455! ¡53! Ya no da más. Es que le cuesta mucho. ¡No, no, no, no! ¡Miserable! Se me atravesó esa rata. Bueno, yo que voy como loco aquí. También tengo la culpa, ¿eh? Vamos. Creo que tenemos todavía más espacio para intentar acelerarlo. Vamos. 400 kilómetros. Perfecto. Hay que intentar llegar a los 57... Más de los 57. Vamos. 39. 45. 48. 58. 50. Vamos. 53. 55. ¡Vamos! 58, muchachos. 59. ¡Vamos! ¡Llega el 60! ¡Llega el 60! ¡Vamos! Llegué al 59. ¡Uf! Llegué a 459 kilómetros por hora. Creo que ese es el récord. 56, vean. 57. ¡Vamos! ¡Nah! ¡No! Salió volando el coche con una... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí? Bueno, de que... ¿Qué pasó? Pues que me estampé en unas piedras. ¡Qué locura! Vean cómo quedó. Ojalá si fuesen de resistente los coches en la vida real. Bueno, si no... Si pasara eso en la vida real, pues igual el coche sobrevive, pero el de dentro no. El de dentro se hace como un cubo de hielo cuando lo agitas dentro de un shaker. ¡Increíble! Increíble la velocidad a la que alcanzamos. 459 kilómetros por hora. ¿Ustedes me creen capaz de superar ese récord? Pues, la verdad, hay que comprobar si podemos ir aquí a... A ver, es aquí. Podemos ir al taller a modificarle algo que nos pueda hacer que vaya más rápido aún. Vamos a probar la nueva configuración. ¡Uy! Vean qué velocidad, eh. Vamos. No siento una mejora realmente sustancial. ¡Uy! Espérate, vamos a sacar aquí una foto. Vamos a sacar una foto para la miniatura, eh. Por favor. Una buena miniatura del video, muchachos. Me la merezco, ¿no? A ver, así. No se ve tan bien así el coche. A ver, de esta manera. Se ve medio aburrido ahí, ¿no? Así. No, es que así no se nota mucho el vehículo que traemos. Ah, mira, esta. Esta se ve mejor. Así. Ay, pero las llantas se ven medio raras. A ver, enfoque. Vamos a quitar esto. Así. Mmm. Eh, puede ser así. O de esta manera. O así. O así. El color que le puse, por cierto, es un color que agarré de los colores de la comunidad. Que la verdad está bastante bueno. Bueno, ya está. Ahí tengo la miniatura. Ahora, vámonos directamente a romper el récord. Vamos a 448, 55, 60. ¡Oh! Estamos rompiendo el récord, muchachos. 70. Vamos. Va a llegar a los 500, eh. 80 kilómetros. 483. 484. 486. 487. Vamos. 89, 90, 400. ¡No! Hubo un bache ahí. Todo por estar en México. Vamos. 487. 88. 89. ¡Vamos! 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 Hasta me estoy ahí. Estoy sudando yo. No, bajamos ahí bastante. Bueno, parece que la modificación que hemos elegido ha sido satisfactoria. Hemos logrado superar nuestra marca por bastante. Llegamos a los 489, creo. 490. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó, pero ahorita vamos a dar la vuelta. Y vamos a comprobar de qué está hecho este vehículo. Vean, 479. No, no, no. Aquí, 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 aquí. Ya basta, basta, basta. ¡No se para! ¡No se para! ¡No se para! ¿Cómo le cuesta frenar? Me costó la vida entera frenarlo. Aterrizaje de ancate. Bueno, literalmente aterrizamos. Veníamos a una velocidad endemoniada. Vamos. Hay que ir por aquí así. Y ahora toca el viaje de vuelta. ¡No! Me choco ahí como una rata. Creo que no le afectan los choques a los autos realmente. Solamente es un tema estético. Bueno, aquí en el juego, en la vida real, si te rompes ahí... ¡No! Es que va tan rápido que con cualquier cosita sale volando. Bueno, vamos a intentar romper el récord otra vez. ¿Vamos? Bueno, pero si no me choco, mejor, ¿no? Es que vean, con cualquier cosita, brinca y se descontrola por completo. Vamos, ahora sí. Ahora sí tenemos que hacerlo. Es que vean, con cualquier bordito, el auto brinca demasiado. Vamos a 450, ¿vamos? ¿460? ¡No, no brinques, coche! ¡No! Está súper incontrolable esta velocidad. Igual, espérate, igual de... En sentido contrario la hacemos, ¿eh? No, 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 no. Es que es imposible controlarlo. Es un demonio incontrolable. ¡Vamos! Aquí la hacemos, aquí la hacemos, aquí la hacemos. El problema es que esos brinquitos que da le restan bastante velocidad. ¡Vamos! ¡No! Se va muchísimo. Ustedes dirán, oye, ¿por qué no lo controlas bien? ¡No se puede! A esa velocidad es imposible esquivar los autos. Bueno, a esa no tanto, pero es que miren eso. Voy a ir... Aquí puedo esquivarlos fácilmente porque vamos hasta 300 kilómetros por hora. En la vida real eso es casi imposible. Bueno, esquivar un auto a esa distancia. Pero, aún así, en el juego se puede... ¡No! ¡Es que vean eso! ¡Ah! ¡Pobre señor! ¡Salió volando! ¡Salió volando ese pobre hombre! No, está... Está incontrolable el vehículo. No sé ni cómo conseguí los 489. Les digo, no sé si llegué a los 90. Hay que comprobarlo. Ah, aquí. Aquí ni voy a poder frenar. Para frenar tengo que avanzar como 500 metros. Bueno, como 1000 metros. Vámonos. Uf, casi me choco con ese. Hay que acelerar de a poco. Vamos, cambiando de velocidades. Vamos. Y ahora sí, hay que intentar superar la marca. Lo veo difícil, lo veo complicado. Pero lo veo posible. Vamos. Es que esos brinquitos que dan. Por favor. No los hagas, no los hagas, no los hagas, no los hagas. 477. Vamos. Vean eso, es que aquí es donde se vuelve incontrolable el auto. 479. 481. Vamos. 486. 83. Vamos. 80. 85. 88. 89. Vamos. 490. 491. 491. Llegar 491. Uf. Bueno, pues hasta luego. Llegué y me fui. Toma. Si hay otro auto más rápido en forza y que pueda ir a más velocidad, que imagino que lo hay, pues intentaremos romper el récord. Pero de momento ha estado increíble este video, muchachos. Qué asco. Este color horrible de auto. Este fue el culpable de todo lo malo. Vean. Y un montón de carros de ese horrible color. Ven acá. Parale. Parale. Bueno, pues este. Este sí me ganó. Así que me despido, muchachos. Pásenla bien. Hay una excelente tarde, día o noche. Un saludo. Y eso es todo. Y eso es todo.